Estás escuchando el podcast Trajitos Literarios Agarra la bebida de tu preferencia Y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta Que son los libros Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram Como los libros de Lupita Yo soy Javi y me encuentran como Javi Books Y yo soy Cristina y me encuentran Como Chrissy Books Mira ya dominó Y Chris no me vuelve a pasar Yo lo que pensaba es de que Se va a cansar tener un minuto Con la taza así y no empezamos La va a soltar a la hora Sí, sí está llena Pero no me importa, todo sea por entrar a tiempo Oigan Y pues hoy estamos aquí nosotros De manteles largos, de fiesta Como lo quieran ver porque este es un episodio Especial para celebrar el día del libro Ya aquí no vamos a hablar De historia porque si quieren Saber por qué se celebra Estos días, en homenaje A quién, si se quieren saber la historia De San Jorge o San Jordi Ya tenemos otro episodio Hablando de eso Que es el del año pasado Si quieren pueden ponerle pausa A este episodio Irse a escucharlo Y luego ya se regresan O si lo que quieren es chisme Yo les recomiendo Que se queden aquí Yo pues de aquí vas a decirlo Vean a ver el TikTok Que subió Chrissy hace unos días Donde explica por qué se celebra hoy Para más rápido Express Pero no hice lo de San Jordi Entonces ese chisme Si tienen que ir a verlo En el episodio anterior En teoría empezó Porque este Fue de los fallecimientos De William Shakespeare Miguel de Cervantes Y Garcilaso de la Vega Pero según el video que subí Y información que encontré En internet Obviamente Esas fechas Confirmado por Miami Ajá Por Wikipedia Esas fechas Están erróneas Porque en Inglaterra Si no me equivoco Tenían el calendario Gregoriano Y en Se me fue el nombre Y en otra parte Tenían En España Tenían el Juliano Entonces hubo Como ahí un desfase O sea no estaban así Sincronizados Y por eso No sé William Shakespeare Realmente falleció Hasta los primeros de mayo Cervantes como el 22 Y bueno Garcilaso Que es el que nadie pela ¿Verdad? O sea es el que sí falleció El 23 de abril Pero Esa es la Una de las razones Por las cuales se celebra El 23 de abril Y la que me falta saber Es la de San Jordi Yo me perdí ese episodio Esa la platicó Javi En el episodio pasado Que es el del libro Y la rosa ¿No? Exacto Sí Lo resumo O van a escuchar el otro Sí Si quieres resúmelo Así de volada Pero de seguro Ya se fueron a escuchar el otro Es una leyenda En España Si mal no recuerdo Había un dragón Que aterrorizaba el reino Entonces Cada día O cada año O cada cierto tiempo Sacrificaba Una doncella Para el dragón Para que nos Dejara En paz un tiempo Entonces Cuando le tocó A nuestra Doncella especial San Jordi Dijo de que No Ella no puede ir Es mi amada Yo voy Y mato al dragón Y fue Y mató al dragón Para salvar a la princesa Y donde cayó La sangre del dragón Nacieron rosas rojas Por eso se regala Una rosa roja Y un libro El 23 de abril Es romántico Ajá Que nuevo villano Porque fue hasta que Fue hasta que La que le gustaba A él Le tocaba Que por cierto Recordó La película De Damsel De Millie Bobby Brown Es muy mala Es muy mala No la vean Pero más o menos Tienen esa tradición De sacrificar A alguien Mire Justo Aventándola A la joda del dragón Esa escena La miré en un tiktok Y dije Es una película Se ve buenísima La voy a ver Pero que bueno Que dices que no Es sobre el día del libro Fíjate que me salió O sea me salió Porque es de Netflix ¿No? Me salió así Y yo Creo que no me interesa Y yo Descartar Así como que No, ni siquiera La puse en mi lista Pero Fue de esas pocas veces Que permito Que mi esposo Elija Lo que vamos a ver Primera y última vez Lección aprendida Debut y despedida No, hay que Hay que darle El beneficio de la duda Cada tanto Este Y normalmente Me dice No, tú escoge Y ya es como que Yo le pongo Lo que yo quiera Pero esa vez Le dije No, escoge tú Y me puso eso Y la verdad No, no recomiendo Yo he estado haciendo La labor esta De adoctrinamiento Le estaba mandando Reels a Diego Así de El 23 de abril Se regala un libro Y una rosa Un libro y una rosa Y creo que Y siento que ya Ahora sí ya lo captó Porque hace rato Que estabas platicando Me dijo Oye ya va a ser El día del libro ¿Verdad? Y yo Solamente me tomó Enviarle 17 Reels Para que se acordara Y el 4 de abril Llego como que Ah, cómo chinga Con su vida de libros No, pero sí Y luego ella me dijo Es como Cumpleaños, ¿no? Como el cumpleaños De los lectores Y yo Oye, qué gran manera De ponerlo O sea, así me lo dije yo Me cuadra Quiero mi libro Y mi rosa Así de Es mi regalo Libro y rosa La rosa es opcional Creo que ya Me daría vergüenza Pedir eso Porque Me la he pasado Comparando libros Este Y así me quiere dar la rosa Porque Cada que Llego a la casa Llego como Con 10 libros nuevos Y así como que Para ponerme a exigirle Todavía el libro Este Voy a decir que Bueno, no me va a decir nada Capaz que me lo da Pero ya Ya me daría pera Regale libros O sea, por ahí Dentro de Algunas de las frases Que estuve consultando Relacionadas con El día del libro Y los libros Y así Benjamin Franklin Dijo que Comprar libros Es una excelente Inversión a largo plazo Yo estoy segura Que probablemente Lo dijo Por la cuestión Del conocimiento Y así Pero creo yo Que la inversión Para nuestra biblioteca Además de Silo del conocimiento Y todo eso Puede ir más Por el lado también De comprar Primeras ediciones Obtener libros firmados O libros que vengan Con algún defecto raro Que después Pueda valer mucho dinero Cosas así Y si me van a decir Así de Ah, y entonces Nomás estás comprando libros No sé Para sacar provecho Y venderlos después No nada más por eso Pero se imaginan Que te cayera un libro Y de repente Te das cuenta Que ese libro vale No sé Dos mil dólares Dos mil dólares Tres mil dólares Diez mil dólares ¿A poco no estaría chilo Tenerlo en tu biblioteca Y decir Voy a esperar a que Valga, no sé Unos quince mil Y luego ya lo vendo O algo así O lo subastas Y ya con eso Tú puedes comprar más libros Yo tengo uno de esos Primera edición Si es primera edición Yo lo quiero Y yo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Entonces empecé a buscar En la misma aplicación Ese libro Que fue la primera edición Y los estaban vendiendo De setenta dólares Para arriba Y yo lo tenía como En quince dólares Así que lo quité de la venta Dije Lo voy a poner luego Claro ¿Tú no crees que ahorita Simplemente los que compraron Hasta alas de sangre En la primera edición Con el lomo negro O sea Es un libro que salió El año pasado O sea Ni siquiera Tuvo que esperarse Treinta años Este ¿No crees que de repente Hay alguien que dice Sí, lo compro en cincuenta dólares O sea Porque lo quieren tener Hay uno de hecho O sea Que yo vi que A una Una morra lo compró Y le llegó mal Haz de cuenta que Lo compró No me acuerdo Si era tapa dura Tapa blando O como sea Pero le llegó al revés O sea Todo el contenido del libro Estaba al revés O sea Si tú lo agarrabas Para leerlo así La portada y contraportada Estaban de cabeza Y ella así No, ¿por qué me llegó Esta basura? O sea ¿Por qué me llegó así? Y ya le dijeron así Oye O sea Es que los libros Cuando salen Con algún defecto así Y si es nada más De que un libro Dos libros Valen mucho dinero después O sea Hay personas que se dedican A coleccionar libros Y que esos pues Obviamente Los van a querer tener Si es que es su género ¿No? Lo iba a leer como Luna Locus La revista A través Yo en Pues ya ven que me encanta Ir a librerías De segunda mano Y así Me encontré una Creo que sí Es primera edición Al menos de ese tiraje De The Stand De Stephen King Y adentro Viene incluso Un recorte de periódico Donde Viene así De que Ah Ya va a salir la serie Y no sé qué O sea Es un periódico Como por allá De los años noventas También Ahí viene adentro Y esa librería Yo la amo mucho Porque no trataban De aprovecharse De las personas Ni nada de eso Me lo vendieron Creo que como en 15 dólares O 16 dólares Y venía adentro Una notita Que decía Este libro Vale más Pero nosotros Queremos que llegue A las manos de fans Y que no sé qué Si quieres Puedes consultar Tal página Para que te des cuenta En cuánto sale Y como yo Pues me pongo Geras Y dije yo Ah a ver Y ya me di cuenta Que específicamente Esa edición Si vale No me acuerdo Si 200 dólares O 300 dólares Y yo así de Y yo si es esta Y ya me puse a checar O sea Así que pues Los códigos de barras Así los años De las ediciones Y yo Si es Y si la compré Y la señora O sea la que me Ya así como que Me lo embolsó Y todo Me dice Tomaste una Muy buena decisión Y ya me pregunto Si te gusta mucho el autor Y yo No que sí Que estoy coleccionando Las ediciones Y no sé qué Y la señora así como que Ah está bien Llego a las manos adecuadas Y yo Y tú en eBay Y yo claro No por ejemplo En los libros De Stephen King Yo si los quiero tener O sea Tengo ya en la mira Las ediciones Que yo quiero Para mi biblioteca Si lo quiero para leer Me compro libros Que sean cómodos Así de que Paperbacks O libros incluso De bolsillo En México Los libros de bolsillo Me parecen súper cómodos Para leer O sea Los que sacaron De Stephen King Pero para tenerlos Así en En mi biblioteca Así como que en display Si quiero ciertas ediciones En tapadura Que tengan tal portada O cosas así No sé ¿Ustedes coleccionan Se puedan vender? Se pueden vender? O sea A lo mejor no es tanto Pero no los tengo Tanto con ese miramiento Simplemente es como Que sé que es difícil Sería difícil Para mí volver a encontrar Una edición de esas Y ahora Mi mamá me habló Y me dijo Que había sido Un libro Atacado por termitas Y me decía No te quería No te quería decir Cuál es Y yo Si no me quiere decir Cuál es Por algo será Y luego me dice Era uno de la colección De flores en el ático Y yo Son primera edición ¿Verdad? Creo que El primero El de flores en el ático Si es primera edición O sea Dice 1987 Pero El que había sido Atacado Era el cuarto Que era una edición De bolsillo Que salió O sea De esas que salieron después Entonces fue como No pasa nada O sea La verdad Ya era una edición De bolsillo Que me encontré Mucho tiempo después Que compré En una librería Esos en especial Los de flores Le dije a mi mamá Bueno pues Mándamelos Ya para así Como que resguardarlos Porque Si les tengo Como que mucho cariño Del cariño que tengo En general Hacia los libros Pero específicamente Por tener Esas ediciones O sea Saber que en su momento Mi mamá lo compró O sea Que fue una edición Que mi mamá compró Y que llegó hasta mí O sea Si lo ponemos a ver O sea Ya El libro tiene Más de 30 años Yo así tengo Hey si Está chamaco De hecho Claro Yo creo que tengo Las ediciones Esas que dices De bolsillo Porque me tocó Comprarlas en una Feria de libro En Hermosillo Y son las ediciones De bolsillo Las que son así Como cafecitas O amarillitas Esas son verdad Si que tienen así Como la familia En medio Como así Nada más Los dibujitos Porque ya después Salieron unas Que tenían Flores Ah no Yo tengo las que tienen Flores Yo tengo las que tienen Flores Ah bueno Estas ya son como Más nuevecitas No La mía es así Como Valen menos Más viejita Ah yo me refería A que yo tenía Las que valían menos O sea La que se comieron Las termitas No Todavía es más anterior Que esas de flores Pero bueno O sea Me preocupa menos A que sean los Porque son libros De pastadura Grandes Los primeros tres Que tengo De la colección Entonces Nada más No quería que fuera Uno de esos Yo los únicos Libros que estoy Coleccionando Y no son todos Los que han salido Porque son muchos Son los de Los de Harry Potter Tengo las ediciones Que leí Que no son las viejitas Son unas Ya relativamente nuevas De hace como unos Ocho o nueve años Tengo los grandotes Estos ilustrados De pasta dura Y tengo los de Mina Lima Se llama Los que están saliendo ahora Que apenas van tres Son los que tengo Porque no sé si recuerdan Que hay otras Que salieron con el color De las casas Y yo cuando los anunciaban Era de que no Voy a quererlos Mínimo en mi casa Pero Nah Ya después fue como que Nah Mucho gasto Fíjate que las ediciones Que yo tengo De Harry Potter Son las de Son Ay es que Siento que si digo Son unas ediciones Chafitas Se puede ofender A alguien Que tenga las mismas Ediciones que yo Entonces no voy a decir Cuáles son Pero son unas ediciones Son floppy Así como que Ay para leerlas A gusto Se pusieron las hojas Amarillas bien rápido Pero O sea Me gustaron cuando yo las leí Por lo mismo que fue cómodo Y en algún punto Recuerdo que yo dije No me voy a comprar Unas ediciones bien bonitas Para tenerlas Y no sé Creo que estas alturas Ya no las compraría Porque estoy segura De que en mi vida Jamás voy a volver A leer Harry Potter Gracias a Manaclet Siento que lo arruinó Para mí O sea Yo ya no podría Es más Pienso ahorita Que ya no podría Ni ver las películas O sea De verdad Tanto así me impactó Ese Ese fanfic O sea Siento que Si quiero O si trato De leer los libros Va a ser de No Esto no Esto no es Ya lo Tu fanfic Se volvió canon Es que Para mí Ya lo reemplazó Totalmente Es que En serio Cuando utilizan Esa expresión De que Este libro Me cambió La química cerebral Si lo hizo O sea Siento yo Que ya me Impide Disfrutar Del canon De Harry Potter O sea Porque El de los fanfic Es tan bueno Y no me acuerdo Si lo platiqué Con ustedes Pero Le dieron un acuerdo De publicación A Sen Lin Yu Que es la autora Esta del fanfic Y el próximo año Va a sacar Ese libro Obviamente Le va a cambiar Nombres Va a cambiar Un poquito Lo del sistema Mágico Y así Pero pues ya Lo va a poder Publicar Y yo así De Entonces yo Estoy mira Súper 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 Ansiosa Desde ahorita Les digo Que ese Es uno De mis Libros Más Esperados Para el 2025 Es más Ya hasta Me estoy poniendo Las pilas De sacar Mis ARC De NetGalley A ver si A ver Si me llegan A probar Las de ese libro Porque yo Necesito leerlo Lo más pronto Posible Crucemos los dedos Y esperamos Que salga 20 25 Oye Yo estoy súper Mal ahí Con NetGalley O sea Nada más Pedí como Cinco Y siempre Les debo Dos Ya ves que te dicen Que tienes que tener Un ratio De No me acuerdo Si dicen Arriba de 65 O arriba de 68 El mío es como De 28 Así de que Pero no sé Por qué se endemoniaron Y me aprobaron Un chorro Y yo Ah pues lo tomo Así como Pero no leo Tan rápido Y menos O sea en digital Porque en digital Nada más leen la noche Pero pues a ver Oigan Y como parte De esto De la celebración Del día del libro A mí me gustaría Y estoy segura Que las personas Que nos escuchen También Les gustaría Escuchar Cómo Los ha marcado A ustedes La lectura En otros episodios Ya hemos platicado Acerca de Cómo empezamos a leer Con qué libros Empezamos a leer Cuáles libros Han marcado Nuestra vida Pero Mi pregunta Ahora va Más para el lado De cómo leer En general Ha impactado Su vida O Si cambió El rumbo De su vida Para bien O para mal O Cómo lo ven Yo Yo lo personal Siento que me ha salvado De muchas situaciones Incómodas Porque para mí Siempre es la excusa Perfecta De Ah no es que voy a leer Y lo bueno es que lo digo Genino Lo digo En serio Lo digo No tengo tiempo Porque voy a leer Y ya me he visto pedos No pero Pero fuera de eso No sé Soy una persona Que no No tiene muchos Hobbies O no salgo mucho No tengo muchas cosas No practico ningún deporte O sea no tengo nada O sea literalmente Veo tele Y leo Si no Leyera No sé qué A qué dedicaría Mi tiempo libre No sé Mira yo pienso Que leer libros En pasta dura Sí califica como deporte Porque de verdad Haces un brazo Levantamiento de pesas Sobre todo Si lees los de Stephen King O High Fantasy O algo así Siempre son unos librotes Hago ejercicio Y leo al mismo tiempo Pero sí Me encanta Me encanta Como que Tener este hobby Que no requiere Que No tienes que salir Porque me gusta estar en la casa No requiere sudar Vale No requiere socialización Sobre todo Es otro punto a favor Para mí leer Igual como dice Javi Bueno pues es Es que es más que un hobby Realmente es como mi pasión Y siempre he sido muy apasionada Sobre el tema Obviamente desde que Tengo ¿No? Mis redes sociales Pues ha cambiado No que ha cambiado La forma en la que leo Sino que Ya también tengo como un propósito Más allá de mi puro entretenimiento ¿No? O sea ya es como que Ah bueno tengo que leer este libro Por X o Y O para presentar esto Praticar O el curso de lectura Etcétera Etcétera Durante mucho tiempo Las lecturas fueron como Mi lugar seguro O sea yo He sido bastante Introvertida Toda mi vida Y siempre Me hacía estas historias O sea En mi cabeza Cerca de circunstancias Y personajes Y yo hacía toda la novela Entonces de repente Sumergirme En estas otras historias Es como Vivir Otras vidas O sea es No nada más es mi vida Y lo que está pasando alrededor Sino que puedo olvidarme Por completo de ella Y entrar en esta historia Así sea de terror Sea un thriller Sea lo que tú quieras Pero mientras Estás leyendo Tú estás viviendo Prácticamente Lo que dicen Las palabras Entonces creo que Es una experiencia Que incluso El cine Que es otra cosa Que me gusta mucho Pero aún así Es una experiencia Que no te absorbe De igual modo Porque siempre Tu imaginación Y tu mente Va a conectar De un modo Mucho más profundo Que lo visual Totalmente Y luego como dices De vivir otras historias A través de lo que Estás leyendo Está súper padre Porque Habemos personas Con vidas tan aburridas Que no pasa nada Interesante en tu vida Y es de que Oye Ocupo un sazón Ocupo una infidelidad La tranquilidad Es un privilegio La verdad Oye pero Que quieres que sigan así O sea por mí No Sí Ajá Es una aburrida Y ya Me le dio un libro interesante Me recordaste O sea con Con lo que comentaron Los dos Esta frase Que siempre vemos En los Reels Que siempre vemos En TikTok O en las descripciones Así de las fotos De los lectores De un lector Vive mil vidas Antes de morir Y la persona Que nunca lee Solamente vive una Si saben Quien la dijo Es alguien ultra famoso No Reprobados George R.R. Martin Jamás lo ponen En los quotes Así jamás Se la dan Pero él es Al menos La persona Que la condensó De esa manera Porque es una frase Que se ha venido diciendo Desde hace Un chorro ¿No? Y es como que De dominio popular Ajá Ya cada quien La transforma Y la pone Como sea Solo es así Como que Un dato curioso Y otra frase Que me gustó mucho Que siento Que va a resonar Con nosotros Es esta Déjenme Se las leo Por aquí La anoté Dice La lectura A todos Nos hace Inmigrantes Nos lleva Lejos de casa Pero lo más Importante Es que nos Encuentra Hogares En todas Partes Creo que Esos hogares Si son las Historias Pero también Son las Personas Nosotros Si decimos De que Nos encanta Leer Y nos encanta Estar en casa Y así Pero seguimos Siendo Por más Introvertidos Que seamos Seguimos siendo Lo voy a reducir Mucho A animales Sociales Si nos gusta Platicar De nuestros Gustos Nos gusta Interactuar Con otras Personas Que tengan La misma Pasión Que nosotros O que tengan Gustos En común Por eso Creo yo Que Bueno Al menos Nosotros Tres Y otras Personas Abrieron Sus cuentas De book Instagram Sus cuentas De book Talk Para compartir Acerca De esos Libros Que les Gusta Leer Yo sé Que hay Personas Que lo Hicieron Nada más Para ellos Estar Hablando Pero creo Que la mayoría Lo hicieron Porque quieren Encontrar Esa Comunidad El decir Ah me leí Este libro Y me encantó A ti también Te gustó Ah no Si Oye yo También leí Este Y me gustó Mucho Creo que Te podría Gustar O sea Han salido Recomendaciones Buenísimas De todas Estas redes Sociales ¿Cuál Libro Ustedes Leyeron Por recomendación De book Instagram De book Talk O de Algún Blog Lo que sea Y que sientan Ustedes Que no hubieran Llegado A ese libro Si no formaran Antes de formar Parte de la De la comunidad El primer libro Que recuerdo Que leí Porque alguien Recomendó Fue la ladrona De libros Que lo miré Era muy popular En un tiempo Que la recomendaban En YouTube Y era cuando yo Comenzaba A agarrar Este contenido De YouTube Recomendaban La ladrona De libros Que de hecho Recuerdo Que fue Esta Booktoker No booktuber Que les he mencionado Luego Que se llamaba Esmeralda ¿Verdó? Y ella Me encanta Este libro Y dio la casualidad De que era un libro Popular en ese momento Y era de los pocos libros Que había en español Aquí donde vivo Y fui Y dije Creo que este es el libro Que menciona ella Y si si era Y hasta la fecha Es un libro Que no he releído Pero sigue Lo considero un libro favorito O sea Me encantó Y no creo Que si hubiera ido a la tienda Y lo hubiera visto Lo hubiera agarrado Si no supiera De que trataba Y así En mi caso Siento que yo ya Perdí un poco La noción de eso Porque Hace mucho Que no compro Un libro Y lo leo Solamente porque sí O sea Siento que Ya el libro Que he tomado Así para leer Es porque lo he visto En algún lado Si acaso No sé La última vez Que fui a la fil Creo que sí agarré uno Pero aún así Fui a Goodreads A ver qué reseñas Había A ver qué habían opinado De él O qué calificación Pero un libro Que estoy muy consciente Que no hubiera llegado A él De no haberlo visto En las comunidades Es Casas Vacías De Brenda Navarro Siento que Fue un libro Que se fue De boca en boca O sea El libro Salió a lo mejor Sin pena ni gloria ¿Verdad? Pero De boca en boca Se fue recomendando Y yo llegué A ese libro O sea A todos mis libros Creo que ya He llegado Por recomendación Pero ese es un libro Que genuinamente Estoy yo bien segura Que si hubiera ido A la librería No lo hubiera agarrado Porque en sí La portada Ni siquiera es Atractiva O llamativa Y no es un tema A lo mejor Que a mí me hubiera interesado O sea Fue a base De que tenía Muy buenas reseñas Y de que mucha gente Lo recomendaba Que quise darle La oportunidad Y es un gran libro Me gustó mucho Y a Javi también Fíjate que Yo No soy una gran Lectora de romance No es como que yo voy Y me voy directamente A la sección de romance Y a ver ¿Qué libro de romance Puedo agarrar? No La verdad es que yo No lo hago así Siempre me voy directamente A los thrillers A los de terror O quizás También hasta A los de no ficción Y ya de ahí Si me queda tiempo En la librería Me paso por las demás secciones Pero Unos libros Que yo siento Que leí Porque tuvieron Un hype tremendo Y el hype No me decepcionó Fueron Los de Ali Hasselwood Los de La hipótesis del amor Yo me acuerdo que Yo vi la portada Y dije Mmm O sea No es algo que yo leería Pero estaba platicando Con unas amigas Y queríamos leer Un libro en común Y yo les dije Oigan pues este está gustando mucho Lo quieren leer Es como que está ligerito Como para platicarlo Aparentemente no Y si lo agarramos Nos encantó a todas Y yo recuerdo Que cuando terminé Ese libro O sea Fue así de Wow Siento que quiero Leer más romance O siento que quiero Seguir leyendo Por este Por este rumbo También de la misma manera Di con los libros De Emily Henry O sea De ver las portadas Y así Yo siento que yo Jamás los hubiera agarrado De hecho Esos libros Me acuerdo que los vi Así nada más En un reel De que Ah recomendado para el verano Y que no sé qué Y dije yo No tengo una que leer O sea A ver Y los de ahí Me gustaron Tanto así Creo que son de mis libros De romance favoritos Los de Emily Henry No hubiera llegado Yo solita a ellos Pues estoy segura No Ni siquiera me hubiera Paseado por la sección Ni siquiera hubiera Ido así como que Ay a ver este No Entonces Si le agradezco A la comunidad De Bookstagram Porque yo los vi En Bookstagram Si Ni te imagino Leyéndolos Yo mira Quinceañera Si Yo en Bookstagram Casi siempre Y no entiendo por qué Casi siempre me salen Cosas de fantasía Y eso que yo No leo mucha fantasía O sea Me salen casi siempre Cosas de fantasía Si me salen Bastantes cosas De romance Y son muy contadas Las cuentas Que me aparecen De libros de terror De thrillers O así Y es De lo que más me gusta leer O sea Está raro Y en TikTok Que ya saben Que yo no lo uso mucho Son pocas Las cuentas de libros Que me aparecen Y casi sigo Específicamente Nada más cuentas de libros No sé por qué Justo por eso Porque no lo utilizan mucho Ya cuando lo Si cuando uno pasa Más tiempo ahí Y que estás mirando Eso te va a seguir apareciendo Ya te sale de todo Es que ahorita Me salen Hoy Ahorita estoy en el rabbit hole De Si estás en las montañas Apolachas Y escuchas tu nombre No, no lo escuchaste Ahorita estoy En esa parte de TikTok Y yo Traumadísima Quiero ir A ver Pues no todo es bonito Siempre No en las comunidades ¿Qué libro Se leyeron así Por una Porque hubo un super tren De recomendación Y dijeron Jamás vuelvo A agarrar Una recomendación De esta Parte de la comunidad Fangirl Y lo recomendó Claudia Eso tengo Súper claro Yo lo leí También Fíjate En aquel momento Y fue así De que Es la cosa Más aburrida Que he leído En mi vida Y yo Cuando se pone bueno No, pues simplemente No me gustó Sí, no Por dos No me gustó Y lo tengo repetido Porque una amiga Hizo un sorteo Y yo de Ay, participo Y que se ganó Un libro ¿Cuál es ese? Una edición rosa En pastadura Y yo Ah, qué padre Encuéntrala en Pango Books Las dos En español Y en inglés Yo tengo Un montón Sobre todo Creo que En los últimos años He leído Bastantes cosas Pues por probar O sea, por intentar Como que otros géneros Y porque veo que Todo el mundo A las maravillas Y dices Bueno, pues vamos a leer También, ¿no? Algo de eso Pero bueno El último libro Que leí Porque todo el mundo Estaba amando Y que para mí Yo lo odié Asistente de villano De No me acuerdo Ni cómo se llama La autora Nicole No me acuerdo El nombre Escuchaba Desde que salió En inglés O sea, la gente Lo estaba amando No decían que fuera Así como que La octava maravilla Pero todo el mundo Decía que era un libro Como que súper divertido Y de romance Y dije Ah, bueno Pues vamos a leerlo Es más Hasta lo propuse Para un Cuando fuimos a la fil Hicimos un grupo Ya sabes El grupo de Whatsapp ¿No? Varias de las personas Que estuvimos ahí Y queríamos hacer Como que Club de lectura De nosotras Cinco o seis Incluso lo propuse O sea, así como Que ah, bueno Vamos a leer este Porque fue un libro Que todas teníamos Y no Tal vez A lo mejor No sé Si lo hubiera leído Cuando tenía quince años Me hubiera gustado Creo que eso es lo que Me ha pasado O sea, que Quieras que no A gran parte De la comunidad De BookTok Es una comunidad Pues más joven Entonces obviamente Tienen gustos Más específicos Y de repente Como que yo Me he dejado guiar Por esos gustos Y no te miento O sea, hay libros juveniles Que a mí me encantan Y que me lo paso súper bien Y que me recuerdan A cuando yo era adolescente Pero hay otros Que es como que I'm too old for this shit O sea, es como que Ya, o sea No, ya Esto con esto Ya no puedo Y ese es uno de ellos Fíjate que a mí Me acaba de ocurrir Recientemente Con el libro De la asistenta De Freedom of fame Sí Lo leí Y para empezar Hice algo que no Hago en muchas ocasiones Que fue leer la sinopsis O sea, leí la sinopsis Y luego empecé el libro Y algo de lo que me di cuenta Es que Desde la sinopsis Te están echando Unas súper mentirotas En cuanto al tono del libro No voy a decir Que no me enganchó Porque la verdad Es que me enganchó muchísimo Incluso Aunque las cosas Que sucedían Muchas de ellas No tenían sentido Y yo decía Me dejaré llevar Con la ficción Ok, funciona para esto Así como que Yo quiero disfrutar Ahorita y no sé qué No, o sea Ya para las últimas páginas Fue así de que Esto no tiene sentido O sea, en mi opinión O sea, es como que Esto es ridículo O sea, ¿por qué me quiere ver La cara así? O sea, ¿de verdad Pretende que me crea esto? Y yo así de Ya, no O sea, sí me enganché Me lo pasé bien Y lo que sea Pero No No es una buena historia En mi opinión No es un buen libro Al menos no es un buen libro Para mí En cuanto a historia Sigo viendo reviews Y todos decían Que era una gran historia Guau, guau La historia, la historia, la historia Y yo así como que Confirmo Eso que dicen De que una persona Bueno, de que Todos leemos un libro Diferente Cada vez que agarramos El mismo título Confirmadísimo Ese libro Ese libro A mí me gustó O sea, me Vaya, me entretuvo No fue así como que Ah, guau La maravilla Pero es como que Ah, estaba bien Pero hace poco Para cumplir con mis ARC De Neth Gally Me leí The Teacher De la misma autora Y me pasó Justo lo que estabas diciendo O sea, de que Era un libro adictivo O sea, no lo voy a negar Yo estuve enganchada Desde la primera página Hasta que se acabó Pero era como que ¿Qué es esto? O sea, qué ridículo Es esta O sea, esto no puede ser posible O sea, esto no es factible Esto es demasiado O sea, un montón de cosas Que simplemente No tenían coherencia Y pienso yo que En los thrillers Necesitas hacerle Un poco de sentido A la historia Que estás contando O sea, si quieres Que no tenga coherencia Pues entonces agarra Otro género ¿No? O sea Fantasía Pero incluso dentro De un género de fantasía Tiene que tener sentido Lo que estás diciendo O sea, la historia Que estás contando Es que tiene que ser coherente Con los personajes Con el mundo Que tú ya sentaste Las bases de ese mundo O sea, si dices que El mundo en el que ocurre Es exactamente igual Que el de nosotros Que se rige Bajo las mismas reglas Y de repente Te sacas un as Bajo la manga Y dices Ah, pues siempre no Es de Por favor Así No sé Y siento que eso Fue lo que me pasó Así de que De verdad Tanta coincidencia Tras coincidencia Tras coincidencia O sea No Fue too much Para mí La verdad Y leí otro De la autora Justo lo estoy buscando Que se llama Never Lie Lo mismo me pasó O sea, es como que Está entretenido O sea, si quieres leer algo Que te mantenga así Como que entretenido Es más, hasta Medio por el morbo O lo que sea Pues es también Pero Si esperas buscar una historia Que sea coherente Que el desarrollo De los personajes Pues vaya de acuerdo Con la historia Que ellos muevan La trama Y así Estos no son los libros A ver Entonces ¿Qué les parece Si cerramos con lo bueno Y lo malo De la comunidad De libros? Ya sea Booktalk Bookstagram Booktube Lo que sea O sea, porque Hablar del ambiente literario Pues sería nada más Nosotros como Personas que leemos Y compartimos Nuestra opinión Yo empiezo con lo bueno Porque siento que Es más lo bueno Que lo malo Me ha dejado Amigos Que no tendría Por ser una persona Introvertida Así Se me hace mucho más fácil Decirle a una persona Que le gustó El mismo libro Que yo Oye, a mí también Me encantó Harry Potter Hay que ser amigos A decirle a una persona En la calle O sea, no podría En cambio Por ejemplo Bookstagram Me ha dejado Muchos amigos Me ha dejado Esto Que es el podcast Que si no fuera por Bookstagram No hubiera conocido A Lupita A Chris Y no estuviéramos aquí Haciéndolo Sobre todo eso Las amistades Que he hecho Los libros gratis Y esas cosas Que Que lo positivo Que le he sacado Lo negativo A veces es Cuando uno Ve ya las redes Como Lo deja de ver Como un Como un hobby Ya cuando te empiezas A estresar Por los números O de que Ay no manches Nadie le dio like A mi video O ya cuando Como el hobby Se convierte En algo estresante Es como que Ya Es lo que a veces Me pasa De que digo No manches Ya para que subo Si nadie lo ve Y eso me estresa Porque recuerdo Que cuando empecé A subir cosas Lo hacía Es por el hecho De que quería Compartir con los demás Lo que me gustaba Y quería platicar Y todo Y ya cuando llegan Esos momentos De estrés por números Es cuando digo No Algo está mal Pero son malos amigos Las cosas positivas Que me ha dejado En mi caso En cuestiones De cosas positivas La verdad Me ha dejado Un montón Como dice Javi Hacer amistades A través de las redes Cuando yo empecé A leer Y seguramente Les pasó a ustedes La mayoría De las personas A mi alrededor No leían Entonces era como Que muy frustrante Querer compartir Tu pasión Por los libros Y platicar historias Y ver recomendaciones Y no tener Con quien hacerlo Y el hecho De que existiera Una plataforma En la que tú Podías opinar Sobre algún libro Dar tu reseña Sobre lo que Acababas de descubrir Y que a otra gente Le importara Lo que tenías que decir O sea Que alguien de plano Te escriba Ay Es que me gustaría Saber si ya le hice Este libro Quiero saber tu opinión Porque también Tú vas encontrando Vas encontrando Amistades Simplemente gente Que te cae muy bien Y con la que quieres Estar en contacto Y vas encontrando También personas Que te dan Una pauta Hacia tus gustos Y tú ya sabes Ah si esta persona Le gustó este libro A mí me va a gustar Y si esta otra persona Le gustó No me va a gustar O sea Yo ya sé Que esta persona Y yo Tenemos gustos diferentes Me ha dejado Grandes experiencias Tuve la oportunidad De ir a la FIL En dos ocasiones Para mí fue como Un sueño hecho realidad Porque yo siempre Había querido ir Y si hubiera ido antes Me hubiera encantado Pero ni de chiste Hubiera sido La experiencia Que fue De este lado O sea Ya como creador De contenido O sea Fue algo Completamente distinto Fue un acercamiento Mucho más Mucho más fuerte O más emocionante De conocer a los autores De tener tu libro firmado De conocer a los otros Creadores de contenidos A gente que Yo las veía Y era como Si fueran mis amigos De toda la vida Porque yo sentía Que ya los conocía Aunque había sido A través de redes Otra satisfacción Muy grande Que me ha dejado Es que Bueno Yo emigré El año Hace como dos años Más o menos Y pues cuando llegué Recién a Estados Unidos Era como Bueno ¿Cómo voy a conocer gente? Porque de por sí Introvertida Ok Esa es una Pero anteriormente Pues o tenías que ir a la escuela O tienes que ir al trabajo Entonces eventualmente Ahí vas a conocer a alguien Yo llegué aquí Y por lo pronto No puedo Por mi tipo de visa Todavía no puedo trabajar Y era como que ¿Cómo le voy a hacer? Para conocer a otras personas Y se me prendió el foco De hacer un club de lectura E hice una invitación Y la gente se unió Ahorita somos como Unas 20 personas Que nos juntamos cada mes De esas 20 personas También se hicieron Como que grupos más chicos De gente ¿No? Con la que estamos hablando Más tiempo Que nos estamos reuniendo O sea ya he hecho Amistades Que no hubiera podido hacer Si no fuera por los libros Y me resulta increíble O sea me resulta increíble Que hayan sido Precisamente los libros Que es algo Que a veces te absorbe Y que te En sí misma Algo que me haya Abierto las puertas Para conocer Gente nueva Y hacer amistades En un lugar Completamente diferente Y en mi idioma Que era lo que yo quería Quería amistades Que también hablan español Porque aunque Más o menos Hablo algo de inglés Si me siento todavía Como que me canso O sea como que En algún momento Mi mente Se te cansa el cerebro Ya estoy harta Se te acaban las palabras Quiero hablar en español No soy tan divertida No soy tan divertida en inglés Entonces necesito Hablar en español Y creo que esta es La última de mis satisfacciones Y otras que he estado Así a punto de tener Y que se me han ido Pero pues Ojalá algún día Regrese Pero sí Me ha dejado un montón De cosas buenas Y por el lado negativo Claro Sí Lo que sea Para mí Lo que sea mejor Para mí Y por el lado negativo Bueno como dice Javi De repente Si a veces Se presiona uno Con los números A veces Volteas Malamente A ver que está haciendo La demás gente Y dices Ay por qué a esa persona Le va tan bien Cuando a veces Tú crees Hasta que tú Lo estás haciendo mejor Dices Ay mis videos están mejor Y esa persona Le va súper bien Y tiene un montón de views Y el mío no Y cuando tengo esos momentos Me regreso A por qué hiciste esta cuenta O sea Cuál era tu finalidad Nunca fue como que Volverme viral ¿Verdad? O ser Una cuenta súper enorme Siempre fue El poder Compartir mis pasiones Y el hecho de que Alguien me escriba Y me diga Ay leí este libro Por tu recomendación Y me encantó Ya es como que Un gran logro Y la otra cosa negativa Es que a veces Sí siento que Tengo problemas de consumismo O sea No nada más en la compra Deja tú en la compra De libros Mi modo de consumir Los libros También ha cambiado O sea A veces me siento como Incluso presionada A leer más A terminarlos Más rápido A no darles un espacio O sea De que terminaste un libro Y bueno Dejas pasar un día Para procesarlo mejor Sino que luego Luego empiezo a leer el otro Y el hecho también Siento como que De repente Me está costando Trabajo Encontrar libros Que me hagan Sentir Muy emocionada Al respecto O sea Lo puedo leer Y puedo decir Que buen libro Me encanta Como es escrito Pero como que He perdido un poco Esa enorme emoción Que sentía Hace muchos años Lee Manacles Ya Ya que salga El próximo año Que salga Me parece muy interesante Lo que dices Esto de que uno Pierde como Esta pasión A veces Por los libros Hace unos días Mi hermana me dijo Que leyó No recuerdo Cuál libro Y yo dije Ah se lo leí Está chido Ya como que está chido Si es hermoso Lo amé Y yo no No es para tanto Y me dice No quiero llegar A ese punto De cuando leen Muchos libros De que De que me hagan Ser súper crítica De que digan Ay es que esto Ay es que esto Si yo me gusta Nada más Concentrarme en la historia Y ver si la amé o no Pues siento que ya Cuando las personas Leen más del promedio Son más críticos Con lo que leen Y yo de Ok No lo había pensado Pero puede ser No sé No se puede ser Entre negativo Y positivo Eso también En cuanto a los negativos A mí me ha tocado Toparme con gente Muy prejuiciosa Y que ha llegado A ser hasta Violenta Lo que le permite El hecho de tener Una pantalla Y una conexión A internet Y así De que si no te gusta Lo mismo Que le gusta Esa persona No sé Te dicen un montón De cosas Hasta te amenazan Y bla 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 Y es de que Ah sí Está bien Bloquear Lo que sea Si me ha tocado Pues tener ese tipo De interacción Creo yo Que es lo negativo Pero es a lo que Todas las personas Que suban contenido A redes sociales Y así Es con lo que se pueden encontrar Que ojalá Que nunca les pase Pero por probabilidad En algún punto Les va a tocar O sea Si es que siguen Subiendo contenido La parte positiva Para mí Yo coincido Con lo que Ustedes mencionaron O sea Bookstagram Me ha dejado a mí Muchísimas amigas Amigos Proyectos Que me gusta mucho hacer Como el club de lectura El podcast Me ha permitido También Encontrar Autores Autoras También Con las que Ya desarrollé Cierta Amistad De hecho Una de las cosas Que a mí Más me emociona De estar así Dentro de la comunidad Es precisamente eso O sea Poder hablar con escritores Con escritoras Y ya he hecho De lectora beta Para algunas de ellas También he podido Explorar Mi Explorar Desarrollar Y trabajar Mi propia escritura El género Que a mí me gusta Que es pues Terror Thriller La mente femenina O sea En cuanto a personajes Y así Una de las satisfacciones Más grandes Que tengo actualmente O sea Pues es poder Escribir Y sacar Lo que yo pienso Ahí afuera O sea Y poder platicar Incluso de eso No nada más De que Ah Me lean las personas No O sea Es que me lean Que platiquen conmigo Yo leer Lo que escriben Esas personas La retroalimentación Que se tiene Entre lectores La retroalimentación Que se tiene Entre escritores Y creo yo Que si no formara Parte de esta comunidad Nunca Me hubiera encontrado Con personas Así del nicho Que fueran O que mostraran Tanto apoyo Es de que Si tú tienes un sueño Si tú quieres hacer algo Y te estás rodeando De las personas adecuadas Que yo siento Que en este momento Al menos Yo sí me he estado rodeando De las personas adecuadas Son personas Que te están apoyando Y el apoyo No siempre se ve Nada más como que Eh Tú puedes A veces el apoyo Se ve como que Oye yo creo que A lo mejor A tu trabajo Le falta Un poquito por acá O yo creo que A lo mejor Te deberías apoyar De estas herramientas O sea Personas que No tienen miedo De decirte Cuando algo te falla O cuando algo te falta Que sigue siendo Algo subjetivo ¿No? Pero siento que Eso es algo que yo Por mí misma Aislada Sin formar parte De una comunidad No hubiera podido crecer O no hubiera podido hacer Entonces Yo ahorita Me estoy concentrando También en la parte De leer Pero también En la parte De escribir Qué bonito Que sean Cosas positivas Lo que tenemos todos Sí O sea Como para cerrar Con algo positivo Para no irme O sea Con algo negativo Que mis cosas negativas Siempre es eso O sea Personas prejuiciosas Que llegan Y que se sienten Que te pueden escribir Lo que sea Quedémonos con personas Que te ayudan a crecer Que le aportan De verdad Algo significativo A tu vida Y que tú sabes Que si te hacen Alguna corrección O te hacen Algún comentario Viene O desde el amor O desde el deseo Que De que Ayudarte a crecer O a superarte Alguno de Tus proyectos O tus miedos O lo que sea Me encanta Con eso positivo Cerramos entonces Sí A ver Cerremos Con una frase Y es que tengo aquí Dos frases Que me gustaría Compartirles Yo tengo otra Nada más de una Oh bueno Está bien Dejaré a Borges Para otra ocasión Y voy a poner Una que me gustó Mucho Y que creo Que es Con la que Nos podremos Identificar Nosotros Que es Los libros Son como Los amigos No siempre Es el mejor El que más Nos gusta Nunca sientan Vergüenza De lo que Les gusta leer Si ustedes Quieren platicar De algún libro Que ustedes Dicen Wow Es que este libro Oh no puede ser Es tan así Es tan asá Quiero hablar Más de esto Y alguien les dice Eso no es literatura O eso no es un clásico Es como que Tómenlo como el filtro De que esa es una persona Indeseable Que no les va a aportar nada Que lo único que les va a aportar Es prejuicio No necesitan eso en su vida Por eso no me gusta nada Cuando usan esto de Mi gusto culposo Yo de No creo que sea culposo Tú disfrútalo Voy a darte No sé Correcto Bueno mi frase Con la que quiero cerrar Es siempre vayan a la cama Con un buen libro O con alguien Que haya leído uno O más Esto Mi gran frase Profunda Que quería dejar Para el cierre Oigan Cuéntenos ustedes En comentarios Aquí en YouTube O en O en Instagram Cómo festejan El día del libro Si les regalan libros Si ustedes regalan libros Si también regalan La rosa roja Aquí en Latinoamérica Porque siento que es más para Más tradición de España Creo esto Pero cuéntenos Si ustedes también lo hacen Qué le pidieron al Santa Claus De los libros Que le regale No sé Y si hacen Si también crean contenido Para redes Cuéntenos ustedes También las cosas positivas Que le ha dejado la comunidad Y si tienen alguna cosa negativa Que es así como que chisme carnoso Pues también platíquenos Nos encuentran en Instagram En Spotify En YouTube Y en TikTok Y nos escuchan cada jueves Con un episodio nuevo Bye 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 Gracias.